¿Cómo monetizamos un canal de YouTube? Rápido, sin complicaciones, todo bien clarito. Pues bien, para la gente que ya está monetizando y quiere ver las estrategias de monetización, se los voy a dejar aquí en la pestañita de acá arriba para que vean ese video. Ahora bien, los requisitos que necesitamos son 1,000 suscriptores y 4,000 horas de reproducción. Los 1,000 suscriptores, ¿cómo los conseguimos? Va a ser muy fácil. Te voy a enseñar ahorita la estrategia para conseguir estos 1,000 suscriptores. Y las 4,000 horas de reproducción son lo más complicado, entre comillas. Aquí es bien importante que ustedes, como creadores de contenido, si son una página que simplemente quieren monetizar, se les va a ser complicado si no están realmente relacionados con crear contenido. Eso es básico. Aquí estamos en un canal que yo me acabo de crear hace unos días súper, súper básico, solamente para que ustedes vieran aquí los requisitos. Y ahora me voy a cambiar a mi canal, que es donde yo ya tengo realmente la monetización activada. Esta información la están viendo en tiempo real. Estoy siendo completamente transparente. Quiero que vean todo acerca de mi canal, que es donde ustedes están suscritos en este momento. Y si nos vamos a monetización, nosotros ya podemos ver aquí que yo ya tengo activada la monetización. Yo ya estoy monetizando en este canal. Ahorita van a ver cuánto. Y ya tenemos aquí las funciones para monetizar. Muy bien. Ahora, ¿cómo conseguimos los 1,000 suscriptores? ¿Cómo conseguí yo los 1,000 suscriptores? Fue muy fácil realmente. En el contenido, yo lo único que hice fue publicar shorts. Así como los TikToks, así como los Reels de Facebook o Reels de Instagram. Los mismos, el mismo formato se publica en YouTube Shorts. Yo lo que hice fue publicar 5 shorts diarios, diarios, diarios. Si se dan cuenta, mi canal está lleno de shorts porque son lo que me hace ayudar a crecer la cantidad de suscriptores de este canal. No te ayuda a acumular el tiempo de reproducción. Los shorts no te ayudan con el tiempo de reproducción. Lo que te ayuda a conseguir el tiempo de reproducción son los videos largos. Los largos son los que te hacen juntar las 4,000 horas de reproducción. Ahora vas a decir, ok, pero tengo 0 suscriptores. ¿Quién demonios va a ver mis videos? Ahí te va la estrategia. Vas a crearte una lista de reproducción con todos tus videos. Todos tus videos. Yo te recomiendo que si haces transmisiones en vivo, descargues la transmisión en vivo y la metas aquí en Twitch. Vas a descargarte todos tus videos. Vas a publicarte todos los videos que tengas completamente tuyos, originales. No publiques videos de otras personas porque te va a causar problemas. Videos completamente tuyos. Yo aquí tengo un video de 8 horas, de 3 horas, de 3 horas, de 1 hora, de 1 hora, de 1 hora, 46 minutos. Y así poco, poco, poco voy bajando la cantidad de tiempo por video. Pero hasta arriba tengo los que más duran. ¿Qué fue lo que hice? Compartí esta lista de reproducción con amigos. Después yo me puse a reproducir mi propia lista de reproducción con diferentes celulares. Con este, con este. Y aparte, pues varios de esos videos tienen muy buen título. Muy buen título. Entonces, ¿qué provocaba? Que las personas al momento de buscar algo, encontraban mi video. Esa es la fórmula. Hacer videos. Ponerles un buen título y publicarlos. Hacer que las personas los encuentren. Yo siempre lo que hago en mis videos, y esto se los voy a compartir así, súper, súper, súper claro. Lo que hago siempre en mis videos es poner cómo, 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 cómo eliminar, cómo conseguir, cómo crecer, cómo ganar, ta, 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 en todos. ¿Por qué? Porque la gente va al motor de búsqueda y lo que va a escribir aquí es cómo, cómo hacerlo, cómo hago, cómo crecer. Si tu canal es de tutoriales, lo puedes dar a hacer así. Pero si no, no te preocupes. Utiliza la lista de reproducción que te acabo de decir. Y para el crecimiento de tu canal, consíguelo con los YouTube Shorts. Aquí en la sección de YouTube Shorts, aquí, que en YouTube ya lo acabo de actualizar. Yo aquí tengo todos mis YouTube Shorts. Vean. Los descargo de TikTok y los meto a YouTube Shorts. Y esto es lo que me ha hecho que mi canal empiece a crecer. Ahora te voy a enseñar lo que ha ganado este canal. Este canal realmente ha monetizado muy poco. ¿Por qué? Porque no tiene ni un mes y medio monetizando. Y lo que ha monetizado son de videos largos. Algunos que otros Shorts, pero monetizan nada. Los Shorts no te ayudan a monetizar mucho, la verdad. Vean, aquí tengo 447 pesos mexicanos. Pesos mexicanos, no son dólares. Aquí podemos ver los picos de crecimiento de mis vistas por los YouTube Shorts y por los videos largos. A mí realmente me funcionan mucho más los videos largos porque siempre los posiciono con SEO. Es decir, poniendo buenos títulos, buenas palabras clave para que la gente, las personas lo encuentren. Ahora, esto es lo que ha monetizado este canal. Ahora les voy a enseñar un canal más grande. Voy a censurar todo porque es un canal de un cliente y no quiero mostrar su información. Esta información es súper, súper, súper privada, súper personal, pero voy a ser transparente porque quiero enseñarles la información real. Con los videos largos conseguimos el tiempo de reproducción. Con los Shorts o los cortos nosotros conseguimos los suscriptores de una forma más rápida. Ahora vámonos al otro canal. Aquí ya tengo este canal que tiene 41 mil suscriptores. Está creciendo más, pero lo que ha monetizado es una barbaridad. Nos vamos aquí a monetización, analíticas y aquí tenemos que ha monetizado casi 11 mil pesos mexicanos en este mes. O sea, es una muy buena monetización. O sea, apenas voy a mitad de mes y ya tiene 11 mil pesos monetizados. Pero ¿cómo monetizamos esa cantidad de dinero? O sea, ¿por qué monetizamos tanto en YouTube? Les voy a compartir la estrategia. Te las voy a poner en pantalla. Aquí lo que ustedes están viendo son Shorts que están conectados con un video largo. Un video largo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es publicar un Short antes de publicar un video original como promoción. Pero publicamos un Short del video que se va a publicar dentro de una hora, 30 minutos, 40 minutos. Después de haberse publicado el video largo, comenzamos a subir Shorts de ese video. Y lo que pasa es que esos Shorts empiezan a tener tráfico y dice la gente, Ok, quiero meterme a ver el video original porque quiero ver de qué se trata. Entonces se meten al canal, encuentran tu video y generas otra reproducción. Así es como se monetizan con los Shorts y con los videos largos. Ahora, otra estrategia. Muy fácil. Al final de tus videos pon pantallas. ¿Qué pantallas? Te voy a enseñar en mi canal. Aquí tengo yo un video que es largo. Este que estamos aquí, el de cómo monetizar tus videos en Facebook. Y en el editor, en esta sección, aquí nosotros agregamos pantallas finales. Aquí en pantallas finales es bien importante ajustar y seleccionar un video para que las personas al momento de terminar de ver ese video se vayan a ver otro video. Yo aquí voy a poner, por ejemplo, este de 100.000 suscriptores en YouTube Shorts. Ahí está. Y las personas al finalizar el video van a encontrar esta ventana y se van a ir ese video. ¿Qué otra opción tenemos? Podemos agregar, vamos a darle aquí en guardar, podemos darle aquí en tarjetas de información. Nosotros agregamos tarjetas de información donde arribita, como estas que están viendo aquí en este momento, como las que aparecen acá arriba en las esquinas de sugerencias de otros videos. Ustedes pueden agregar tarjetas para que las personas se vayan a esos videos. Y así generan más tiempo de reproducción y generan más monetización. Ahora, ¿qué otra estrategia hay? Las pautas publicitarias aquí, ya cuando están monetizando, se pueden seleccionar aquí las pausas publicitarias. Ustedes pueden agregar aquí máximo cuatro anuncios dentro del video, más aparte de los que pone YouTube. Y pues obviamente monetizan más. Por eso los videos largos monetizan mucho más que un short. Por las pausas publicitarias que tienen siempre. Eso es lo que les va a ayudar a monetizar mucho más. Con estas estrategias, ustedes pueden aumentar el tiempo de reproducción y pueden aumentar el tiempo de reproducción y la monetización. Perdón, no se me fue. Ahora bien, ¿cómo hacemos que un video monetice más? No, el hecho de que sea un video largo significa que monetiza más. Aquí lo importante es ver una métrica hiper importante. La retención. Este video me ha generado 47 pesos. O sea, apenas para una caguama, apenas para una cerveza. Me dio 16 suscriptores y me dio 1,100 vistas. Si nos bajamos, vamos a ver la curva de retención. Vemos que del 100% de las personas, apenas en el minuto 2, el 45% de las personas lo estaban viendo. Conforme el video fue avanzando, el público fue bajando. ¿Qué quiere decir? Que menos personas vieron más anuncios. Si este estuviera una retención del 80%, es decir, que de 100 personas a 80 personas vieron el video completo. La retención fue sumamente más alta. ¿Qué significa esto? Que monetizamos más. Aumenta la monetización. Aquí la clave para monetizar es hacer videos realmente buenos. Les voy a enseñar ahora del otro canal que monetiza más una barbaridad de un video que monetizó una joya. Aquí tenemos un video, mis amigos, de 162,000 vistas que nos generó desde que se publicó 15,000 pesos mexicanos. Un video. Ahora, si vemos en el último mes, en los últimos 28 días, este video nos ha generado 4,000 pesos del último mes. Este video nos ha generado 4,000 pesos el último mes. Ahora vamos a ver que la retención es similar. La retención tiene 18%, 20%, 24%, 28%, pero ¿por qué el otro generó menos si tiene una retención igual? Por el tipo de anuncios que sale. En este video salen otro tipo de anuncios. En el otro video salen otro tipo de anuncios. Tu contenido es bien importante. ¿Qué contenido estás publicando? ¿Estás publicando videojuegos? Seguramente te están viendo muchos niños y los niños no tienen poder adquisitivo. Entonces, si le muestras anuncio a niños, lo más probable es que las empresas están desperdiciando su dinero. Bueno, muéstrale mis anuncios a personas con poder adquisitivo para que compren y así tu video sea un buen conector de venta. Si tus videos no tienen un público atractivo para las empresas o para las personas que están pautando anuncios, no vas a ganar más lana. Pero en este video aparecieron muy buenos anuncios, lanzamientos, cursos, empresarios, aplicaciones y demás. Y esto generó muy, 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 muy buena lana, muy buen dinero. Pero bueno, esta es la información que les quería compartir. Así es como funciona YouTube de una forma súper resumida para las personas que están empezando y que quieren monetizar sus canales de YouTube. Sinceramente, les recomiendo mucho que trabajen en el aspecto de los videos largos, que es lo que les ayuda a conseguir el tiempo de repulsión y publiquen muchos shorts. Los shorts les van a ayudar a crecer el contenido, perdón, los suscriptores de su canal y con esto realmente van a poder conseguir los requisitos de monetización. Ahora viene la segunda parte donde se revisa toda la parte de la monetización, Diego. Hay una página que se llama Google AdSense. Google AdSense aquí es donde configuran todo el trámite para recibir sus pagos de YouTube. Aquí podemos ver que yo tengo pagos retenidos porque una vez que ustedes manden la verificación para la solicitud de la monetización de su canal de YouTube, les va a pedir que confirmen cuatro dígitos o un pin que se les envió la dirección. ¿Para qué? Para confirmar que realmente la casa es de ustedes, que son personas reales. Entonces, yo aquí me voy a acción y me parece información que obviamente no les puedo enseñar, pero en esta sección tengo que meter mi pin. Me llega un correo así tal cual, un correo electrónico físico, me llega una hoja y dentro de esa hoja viene el pin que tengo que meter. Una vez ya mete ese pin, ahora sí ya puede empezar a recibir los pagos. ¿Desde qué cantidad se empiezan a recibir los pagos? Los pagos se empiezan a recibir una vez que supere solo un umbral, te lo voy a poner acá, un umbral de 100, de 100, no, de 50 dólares, o sea, mil pesos mexicanos. Cuando superas mil doscientos pesos mexicanos, que es realmente el umbral que tienes que superar aquí en YouTube, ya puedes recibir esos pagos. Yo aquí tengo un saldo de 55 pesos. YouTube te quita el 30% de impuestos si vives aquí en México. Entonces, también para que tengan considerada esa parte. Y bueno, espero que les haya gustado esta información. De verdad, es algo que no suelo compartir mucho el tema de YouTube, de las estadísticas y demás, porque realmente no es algo que me agrade compartirlas mucho, porque tengo información muy personal aquí, canales de otros clientes y demás. Prefiero hablarles de Facebook porque ahí sí tengo un relajo completamente, pero en YouTube voy a tratar de compartirles un poquito más de información con otros canales que son míos. Pero ahorita empezamos con un canal que tengo, que es grande, que está monetizando y un canal pequeño, que en este caso es el mío, que también está monetizando, para que vean las diferencias y vean los contrastes de monetización que existen. Pero bueno, chicos, nos vemos en un próximo tutorial y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!